¿Qué es Metal Stalki? Metal Stalki es una empresa ubicada en Zamudio que lleva desde el 2001 ofreciendo sus servicios de recubrimiento PVD a nivel nacional. Los recubrimientos PVD son unas pequeñas capas cerámicas de muy pocas micras de espesor que proporcionan a las herramientas un incremento de la dureza superficial, lo cual mejora su rendimiento. ¿Qué es Metal Stalki? En el proyecto VDIH Conexio, Metal Stalki trabajó junto al Centro de Fabricación Avanzada de Aeronáutica, del cual somos socios. El objetivo era desarrollar un innovador tratamiento para herramientas mejoradas para su uso en operaciones de acabado de piezas de superalaciones empleadas en aeronáutica y producidas por fabricación aditiva. Las piezas de esta aleación con paredes delgadas presentan problemas debido a fenómenos tales como el chattering. La solución que el personal de IMASD de Metal Stalki desarrolló en colaboración con el CFA fue un tratamiento superficial que produce un radio óptimo en los filos de corte de las herramientas empleadas junto a un recorrimiento de tecnología nanocomposite, el Trinacorred. El beneficio obtenido por este proyecto viene de la comercialización de una nueva gama de tratamientos superficiales más allá de los recorrimientos PV que realizamos habitualmente. Adicionalmente, hemos implementado un sistema propio de microscopía 3D para la inspección de los radios y la calidad superficial que mejora a la mayoría de sistemas comerciales habitualmente usados en este tipo de desarrollo. Los sectores donde operan nuestros principales clientes son automoción, estampación y mecanización, aeronáutica y espacio, agrícola, alimentación y médico quirúrgico. Desde los orígenes, siempre se ha apostado por un servicio de recubrimiento innovador, obligándonos a ir siempre por delante de las necesidades productivas del mercado. Gracias a esta filosofía, disponemos de un departamento de I más D que hace posible el desarrollo de procesos de recubrimiento a medida de nuestros clientes. Entre otros hitos, cabe destacar nuestra pionera introducción de recubrimientos nanocomposite de extrema dureza para fresado en el 2006. Durante el año pasado, desarrollamos un recubrimiento alto espesor con unas propiedades antiadesivas que evitan el gripaje cuando hay falta de lubricación en procesos de estampación de aceros. A partir de la finalización del proyecto, hemos constatado un aumento en el interés de muchos fabricantes de herramientas por estos tratamientos de filos. Esto nos permitirá ofrecer servicios de mayor valor añadido y que los clientes que apuesten por Metal Stalky puedan ofrecer herramientas mucho más competitivas destinadas al mercado internacional.